Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Llegó el momento, llegó el momento de darle lectura a las cartas que arroja las cartas y al futuro para este año 2023 en la vida personal y profesional de nuestra querida Carolina del Carmen Rodríguez, mejor conocida como Carol G. Un hombre largo ese. La gente sabe. Con nosotros acá nuestra amiga y querida por aquí que siempre está fielmente trayendo el contenido y dándole esa luz a usted para que pueda identificarse con el contenido. Lupita, arroba horóscopo y tarot de luz ahí en Instagram, usted lo ve en la pantalla. Bienvenida Lupita. Gracias. Oye, te ha dado tú una, ¿cómo se dice? Unas sesiones interesantes aquí, la gente debatiendo ahí con los contenidos ya que se han posteado. Claro. Y faltan todavía. O sea, que esto es, esto es la ventana, este segmento se va a llamar la ventana del 2023. Sí, exacto, una orejita. No, la orejita no, el que quiera ver lo que va a pasar en el 2023, que pase por aquí, la ventana, la ventana del 2023. En este contenido, antes de iniciar, vamos a hacer una referencia importante hacia la vida y futuro del 2023 de Carol G. Personal y laboral. Eso es así. Recuerde suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Yo comienzo con la primera pregunta. Dale. Yo quiero ya, de una vez por todas, salir de esta duda. Ajá. Sí, 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 sí. Para el año 2023, ¿tendrá un compromiso amoroso, Carol G? Ok. Ay, vamos a ver, vamos a esto. Ya para que me pague. Vamos a ver si ya llega esa persona. Un compromiso público. Público, claro. Sí, público. Para que me pague ya. Porque ya puede estar, no me pague tú. ¿Tiene otra pregunta? Vamos a ver qué dicen los arcanos. Bueno. Hay varios caballeros allí que están aquí en su vida. Hay varias personas. O sea, que más de uno. Sí. Hay varias personas que están allí, pero ninguno le convence. Ay. Ok. Posiblemente para este 2023, por lo menos al inicio, todavía ella no va a estar pautado ni va a estar haciendo referencia a ninguna relación pública. Ok. Pero sí vemos allí que ella tiene varias personas que están pretendiéndola. Está dando el tilla callada. O sea, hay una persona que trabaja muy relacionado con todo, con todo a nivel musical. Ay. Se ve allí porque es una persona que se mueve constantemente. Y está con ella ahí. Mire, a ver si está con ella. Que si no se ve. Ay, 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 ay. Que la pretende. La pretende. Ay, ay. Como mil ciento dólares. Hay una persona con mucho dinero también que está atrás de ella que no tiene que ver con el ambiente musical. Pero ahí. Y hay un jovencito que ese es el que ella como que a veces como que lo descarta mucho. Ay. Ok. Pero hay tres personas. No, no. El mío es el del medio. El mío es el que está con ella al lado ahí. El que está con ella. Sí. Hay uno que tiene que ver a nivel musical. Y pueden arrojar las cartas si ella tiene intimidad con alguno de ellos ahí mismo, ¿no? Ok, no. No, esa es otra pregunta. Esa es otra pregunta. Pero sí se ve que ella todavía no ha superado ciertas cosas de su pasado. Ok. Pero está bien. Yo la voy a preguntar. Pero sí. Ella se está dando oportunidad. Pregunta con eso. Pregunta. Yo la voy a preguntar con nombre esta. Ajá. Directamente. Directo. ¿Tiene Karol G algo más que una amistad con Faye? Ya, ya, ¿para qué? Ya, ¿para matarte rápido? Acá está para hablar. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que sucede entre estos dos personajes? Allí hay romance. ¡Uy! ¡Cómo vi cien! Pero hay mucho chisme. ¡Claro! ¡Nosotros somos los primeros chimosos! ¡Oh, por acá! Esperándolas por ahora que estábamos. Fíjate. Sí. Que allí se puede ver claramente que hay un romance entre estas dos personas. Pero es así. Pero que hay personas a su alrededor que no los quieren ver juntos. Como el conejo. Es mucho clento. Como el conejo. El conejo es el primero. El conejo es el primero que se interpone en esa relación. Sí, sí. ¿Quién lo quiere? Lo quiere. Así como el conejo hay varios. Espera, espera. Permítame. Permítame. Escúchame. Claro que sí. Escúchame. Escúchame. Silencio. Repítamelo, por favor, lo que dice la carta. Repítame. Repítamelo, por favor. Sí, hay posibilidades allí de un romance. Ah. Hay ciertos indicios de que hay un romance entre estas dos personas, pero que hay personas a su alrededor que no los dejan avanzar. Por eso yo más bien veo que ella no hace público nada. Porque sí hay mucho intercambio de beneficios ahí que no les convienen a los dos. Lo que yo estoy cansado de decirlo aquí es que no va a existir nunca un post de que hay porque eso dejará, dejará un romance muy grande y puede provocar hasta pérdidas. Exacto. O sea, eso no es negocio. Para ello es negocio porque eso es personal y lo que es musical es musical. Es musical, exacto. O sea, aprende con eso. Continúo con mi pregunta. Vamos. ¿Qué dijo la carta? Sí, está bien. Está bien. Vamos a ver. Bueno, vale. Voy a poner unos 100 dólares ahí, güey. Vamos aquí. Para este, vamos a hablar directamente ya la carta sobre las causas que posiblemente tenga Karol G para hacer un retiro, una pausa en su carrera. Ella ha anunciado que se va a retirar para este año 2023. Pero yo quiero hacer esta pregunta eufórica. Yo, atentamente yo, anda buscando Karol G o tiene Karol G en su mente la posibilidad de tener una criatura. Oh, ok. Vamos a ver. Vamos a esto, vamos a esto. Tráeme el saco. Si ella tiene en sus pensamientos. Ay, sale una estrella ahí. Fíjate que sí. Ay, 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 ay. Tiembla, Noel. Hay muchas posibilidades de que sí. Ella tiene en sus pensamientos. Cuando me sale la carta de las estrellas me habla mucho a nivel psicológico, a nivel de sus pensamientos, de que ella añora una familia, ella añora una estabilidad, ok. Recordemos que estas son personas que pasan, su parte de su vida es de un lugar a otro y ella en este momento está buscando una estabilidad y el calor humano, el calor de personas a su alrededor que la quieran de verdad por quien ella es y no por lo que tiene, porque ella se ha sentido muy sola, muy triste, ok. Hay pensamientos de tener un hijo, pero no se ve que haya concreto de que este año vamos a ver, es algo que tiene como que mucho trabajo. Un plan, un plan, hay un plan. Hay un plan, pero en este año no se visualiza un niño. Lo que pasa es que Faye no embaraza. Y salió, ah, ahora es Faye, ahora es Faye, sale un hombre verde ahí como Faye, míralo ahí. Pero bueno. Digo un hombre verde. ¿Qué significa esa atadura que tiene esa muñeca ahí? Sus pensamientos. Ok. Sus pensamientos están allí en algo que ella quiere, pero no va a lograr. Bueno. Ok, la estamos haciendo referencia a la pregunta del embarazo y este año posiblemente no haya un embarazo para ella. No. No se pronostica, a pesar de que ella tiene esas intenciones, a pesar de que ella tiene las ganas de tener un embarazo, no se logra concretar este año. Ella va a tener mucho trabajo. Bueno, ahí está. Conejo, le toca a usted llevar la batuta. Ahora, la salud de Karol G, ¿cómo estará para este 2023? Vamos a ver, en cuestiones de la salud, ¿cómo se visualiza para este 2023? Karol G. Ella va a tener dolencias. Ay, ay, ay. Va a presentar muchas dolencias a nivel de la cabeza. Cansada. Y a nivel de la espalda. Ok. Se puede visualizar allí, pero no hay nada significativo. Puede ser mucho cansancio. Es mal dormir ahí. Exacto. Pero no hay nada que me indique nada malo. Ok. Nada malo, sino como mucho cansancio. Prepárense, que la que viene es buena. Prepárense. ¿Eh? Déjalo ahí en un comentario. Ok. Vamos allá. ¿Tiene Karol G sentimientos todavía acumulados por Anuel AA? Ah, ahí. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si queda algo. Sí, ahí todavía. Ay, sale uno palo ahí. Esas son luchas internas. Ah, ok. Bueno. Fíjate que ella todavía no ha superado ciertas cosas de esos pasados. Ay, ahí. Ok. Anteriormente, con la respuesta de los caballeros que salían allí, decía que ella no hacía público porque ella tenía... Miedo. Miedos de publicar algo. Le pasara lo mismo. Exactamente, por volver a pasar lo mismo. Eso es lo que tiene sentimientos ahora. No es tanto dolor por el personaje como tal, sino lo que vivió. Lo que le hizo a ella, lo que marcó en ella. Es lo que ella vivió en esa relación, lo que no quiere volver a repetir. Bueno. Es lo que se ve allí. Bueno, ahí está conejo. Tiene el balón para allá, dele. Vamos a darle a esta. Karol G siente algún sentimiento negativo, alguna riña en contra de la pareja de Actual de Anuel. Actual de Anuel. Ok. Ay, salió una y se cayó, está hablando ese, está hablando. El colgado. El colgado. ¿Qué significa el colgado? Mira, corazón. Ella sí tiene sentimientos, pero son muy infantiles. Ok. Por esta persona, por la actual pareja de Yailin. Son sentimientos más que todo como de ganas de involucrarla a ella. Como te explico. No se ve resentimiento, no se ve rencor, sino como que tampoco quiere que haya una evolución para ella. Déjame ver si me explico. O sea, Karol G no quiere como que se dé a más ese juego, como que no llegue a mucho. Exacto. No es que ella tiene intenciones de terminar ni de involucrarse en esta relación, pero que si por ella fuese que ellos no estuvieran bien, es mejor. Ok. Eso es. Son sentimientos infantiles. Ella no está de acuerdo aunque estén bien. Exacto. Son sentimientos, me habla mucho de inmadurez a nivel emocional. El colgado habla mucho de esos sentimientos, de inmadurez. Que salió solo el colgado y se cayó. Que salió solo. Habló ahí, habló. Vámonos con esto. A nivel musical, vamos a darle un plano musical. Karol G para este año 2023. ¿Será un año de muchos frutos o será un año de stand-by para ella? Ok. Bueno, vamos a ver qué dicen los arcanos. Fíjate que ella ahora va a tener, va a hacer una pausa. Es cierto que ella va a hacer una pausa, pero eso no va a durar el año completo. Oh. Ok. Porque ella está como resguardando su economía. Se viene la carta de la justicia que me habla de que ella va como a aclarar ciertos temas, ciertas cosas a nivel, puede ser a nivel de los contratos que ella tiene actualmente. Sí. Pero que viene un nuevo inicio. No sé si es que ella va a estar firmando un nuevo contrato con alguien. Mira, fíjate que sale otra persona allí. Ok. Como que si le fuesen a ofrecer algo, pero ella está resguardando sus bienes y sus intereses. O sea, que no va a aceptar para cuidarse de ella. Exacto. Ella está resguardándose y cuidando sus intereses. Pero si veo algo a nivel de contratos, algo que no está muy claro. Que ella no quiere asumir ese contrato porque siente que hay turbulencia en ese contrato. Hay que amarrar, o sea, hay que hacerlo justo, es lo que dice la carta. Ella es como muy meticulosa. Muy meticulosa. Para hacer su... Producción, ¿tienes preguntas, Producción? No, no tiene nada. Vamos a tirar la última ya. Dele, dele. La última pregunta. ¿Se ve una colaboración de Karol G para este 2023 con algún o alguna dominicana? Ok. Ey, está buena esa. Vamos a ver. Vamos a ver ahí. Con algún dominicano. Fíjate, ella... Ella tiene muchas dudas. Ella todavía como que le cuesta. Cuando hablamos de dúos, a ella le cuesta ese tema de trabajar en dúo con personas. Todavía ella no está dispuesta porque ella pone como muchas reglas, muchas normativas. Si hay alguien allí que le está haciendo una propuesta, pero sería una aventura. O sea, sería... Está hablando de dominicano. Hablamos de dominicano. Estamos hablando de alguien dominicano, sí. Que le está haciendo una propuesta, pero ella todavía no cede. Así que, Alfa, prepárate algo mejor, Alfa, que lo que tú mandaste no está. Ofreza algo mejor. Manda otra, manda otra. Diga, producción, la última producción. Colaborará a Karol G en el 2023 con Anuel. Ay, esa está buena. Bueno. ¿Colaborarán a Anuel y Karol G en el 2023? A ver. No. No. Ya vamos a salir de la derecha. Salir de la derecha. No. Ahí no hay... No hay nada que buscar ahí. No hay vida. Bueno. Cerramos entonces el cuestionario hacia Karol G. Y gracias a usted por estar aquí disfrutando de su análisis, de su parecer ahí debajo en los comentarios. Eso lo dijeron las cartas, señores. Las cartas. Claro. Acaban de confirmar que Karol G. Face sí tiene. Correjo con mis 100 dólares. Va a seguir. Que con eso no me voy a ver el 31. Cuando sea oficial. Ah, oficial. La marca de la carta. Son problemas que estoy trayendo. Bueno. Gracias a Horóscopo y Tarot de Luz aquí de nuestra querida Lupita. Que siempre está disponible para llevar nosotros esta ventana. La ventana 2023. La ventana 2023. Así que... Pueden verlo en Facebook. Están las predicciones de cada horóscopo. Ahí está. De cada signo. Ahí está. De cada signo. Ahí está el Instagram. Mira el contacto. Todo lo demás. Claro. El enlace de Facebook está en Instagram para que usted entre también. Y sígala en Instagram ahí también. Recuerde suscribirse. Activar la campanita de notificaciones. Seguimos acá. Este es la Meca Urbana. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión. En la música urbana. La Meca Urbana. La Meca Urbana.